Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace, en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dj Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Para hablar de la última hora del universo PlayStation y Xbox con algo realmente muy, muy, muy importante Problemas para las consolas de nueva generación La escasez de chips podría durar hasta 2023 Información de ultimísima hora que como siempre, ya he dicho Neta, podréis encontrar antes que nadie En el primer enlace en la descripción en nuestra página web djpriotoyneta.com Así que os invito a que entréis a la página web, la pongáis en favoritos o de inicio cuando iniciáis Google Tanto en móvil como en tablet, en el ordenador, donde podáis Primer enlace en la descripción, ahí tenéis toda la información para enteraros antes que nadie Vamos a hablar de esto, de los problemas para consolas por esa escasez de chips Información muy, muy, muy importante y hablaremos de muchas noticias de PlayStation ¿No? Days Gone se ha mostrado en nuevas imágenes de su versión de PC Además hablaremos del cosplay de Aloy que ha realizado la cosplayer Yura Que, o Jura, que, bueno, lo ha publicado la propia guerrilla Guerrilla Games y es un, pues bueno, un cosplay muy chulo ¿No? Hablaremos también de la Gamescom 2021 que tendrá un evento completamente digital Y hablaremos de otras noticias como el juego Rims Racing Que, bueno, tiene muy buena pinta y que será publicado por Nacom y del estudio Race World Así que espero que estéis hasta el final, que creo que va a valer muchísimo la pena Hay mucha información que contar, hay muchas cosas que explicar en el tema de consolas De cuando va a haber un stock normal para poder comprar consolas Y creo que esto se va a alargar bastante en el tiempo ¿No? Lo hemos estado hablando y la verdad es que esto tiene pinta de que se va a alargar bastante ¿No? Así que ya sabéis, reventad el botón de like que ayuda muchísimo Pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse le dais Activáis la campanita y estaréis completamente notificados para todo lo que va a venir Y ahora nos ponemos en situación Y ahora atentos hablamos de esa noticia ¿No? Los problemas para las consolas La escasez de chips podría durar hasta 2023 Se avecinan graves problemas de stock Así lo indican NVIDIA, TSMC e Intel Están empezando a bajar peligrosamente la producción Su propia producción y su propia distribución Estiman que en dos años no podrá alcanzar un ritmo suficiente Para abastecer a todo el mundo La duración de los problemas de distribución La duración de los problemas de stock de las consolas Parece ser que pueden ser más largos de lo que todos nos imaginábamos Algunos fabricantes importantes en este campo Más específicamente TSMC, Intel y la propia NVIDIA Ya están preparando a los inversores con estimaciones realistas La escasez de chips puede continuar hasta 2023 Según la información que recopilan desde ARS Técnica Incluso el CEO de TSMC, Way Explicó a sus accionistas que la compañía espera satisfacer la demanda de 2023 Y lo que buscan es brindar una mayor capacidad de producción Por su parte, el CEO de Intel Pat Helsinger también ha dicho que da dos años de preparación para todas sus fábricas Y acelerar el ritmo para adaptarse a la alta demanda que existe Con estas previsiones, tanto de... Bueno, la propia NVIDIA también dijo que 2021-2022 Como mucho Pues las tres grandes Pues empiezan a bajar peligrosamente sus estimaciones En temas de producción y distribución No solo en el tema de las consolas Esto influye en muchos productos Algunos de primera necesidad Algunos no tanto Y van desde productos electrónicos Hasta móviles Automóviles Bueno, que son coches Pues bueno, consolas Y todo lo que os podáis imaginar Esto no es Incluso discos duros SSD Tarjetas gráficas Componentes de ordenador Los chips de ordenador Las CPUs Un montón de cosas Por lo tanto Esto parece ser que no se va a solucionar No va a tener una solución Fácil Debido lógicamente a problemas con el coronavirus Y al tema de distribución y tal Pues todo esto se ha visto gravemente afectado En varios ámbitos Por lo tanto Los problemas para las consolas La escasez de chips Siendo alguna Podría durar hasta 2023 Así que Podríamos tener Lo que queda de año Y el siguiente Con problemas de stock Así que veremos Cómo acaba todo esto Y cuándo recuperaremos La normalidad En el mundo Después del coronavirus Vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque tampoco sabemos Cómo va a evolucionar En el futuro La pandemia Esperemos que se solucione De una vez por todas Y ahora atentos Hablamos De Days Gone Que muestra nuevas imágenes De su versión de PC Days Gone en PC Está a la vuelta de la esquina Y para hacernos Un poquito Amena la espera Desde Vente Studios Han publicado Nuevas y espectaculares Imágenes del juego Corriendo en su versión de PC Days Gone El Sandbox De Vente Studios Y Sony Que se lanzó En exclusiva Para Playstation 4 Se lanzará Este 18 de mayo Para PC En Steam Y en Epic Games A un precio De 49,99 euros Si habían dudas O tenéis dudas Con el port Vente Studios Ha despejado Con una nueva selección De imágenes Desde el bloco oficial De Vente Studios Se han subido Estas nuevas capturas De pantalla Que básicamente Nos muestran Como se va a ver El juego en PC Estas nuevas imágenes Nos pueden servir De orientación Para hacernos una idea De lo que mejora Esta nueva versión Con respecto a la de PS4 La cual tuvo un lanzamiento Algo accidentado Por al principio Tema de bugs Y fallos técnicos Como podéis ver Hay una clara mejoría En todos los aspectos En las imágenes También se puede apreciar El trabajo realizado En la mejora De las texturas Generales del entorno En los personajes El ambiente Está mejor logrado Se siente más vivo Gracias a una iluminación dinámica La oclusión ambiental Incluso los reflejos Hay ciertas capturas Que rozan Incluso el hiperrealismo Por lo bien definido Que se ven los elementos Un dato muy destacable Es que todas las imágenes Han sido realizadas Con la herramienta Del modo foto Que ofrece el propio juego Los resultados son muy buenos Y cada foto Ha sido tomado Desde diferentes ángulos Y perspectivas El modo foto No es un añadido Exclusivo De la versión de PC Ya que la versión Original de PS4 Ya lo tenía Pero ahora Las fotografías Serán Pues más resultona La galería de imágenes No solo contiene Capturas tomadas En monitores Panorámicos Estándar Sino que también Se añaden algunas capturas En monitores Ultra Wide El formato Pues bueno Del Ultra Wide Le sienta muy bien A Days Gone Presentando escenas Más amplias Con un mayor rango De visión Y tal Así que ahí tenéis El bloco oficial En el link En la fuente De la descripción Echad un vistacillo Y espero que os guste Y ahora estaréis viendo En pantalla El cosplay De Aloy De Jura Que ha sido celebrado Por la propia Guerrilla Games El cosplay De Aloy El protagonista De Horizon Zero Dawn Realizado por Jura Es muy bonito Y ha sido celebrado Por Guerrilla Games En su propio Instagram El cosplay Es muy bueno Y al fin y al cabo Representa Todo lo que Aloy Representa Para Horizon Zero Dawn Recordemos que Aloy Volverá a Playstation 4 Y Playstation 5 Este año Con la secuela De Horizon Forbidden West Así que Van a haber muchos Cosplays nuevos Seguramente Y si eres amante Del mundo de Playstation Pues no puedes perderte Este cosplay En la página web Oficial de Guerrilla Games Así que Os lo voy a dejar Por ahí Porque la verdad Es que es muy bonito Es una curiosidad Os quería compartir esto Y ahora atentos Vamos a hablar De la Gamescom 2021 Que tendrá un evento Completamente digital Como viene siendo Pues bueno Costumbre Y tal y como detalla COG Connected La realización De uno de los eventos Más importantes Del mundo De los videojuegos Se hará de forma virtual Y tendrá nuevas formas De interacción Entre los asistentes Y el evento Para que sea Mucho más interactivo Además esperan Superar el éxito Que tuvieron En el año pasado En donde la Gamescom 2020 Tuvo más de 100 millones De visitas Con más de 50 millones De usuarios únicos En 180 países Félix Fall Gerente director De juegos De la asociación alemana De la industria De los videojuegos Se ha pronunciado Y ha comentado Que pues que no Quieren utilizar La Gamescom Para demostrar Que las innovaciones Y los desarrollos Son la mejor manera De lidiar con la crisis Que el equipo De la Gamescom Ha estado trabajando Duro durante meses En la Gamescom 2021 Especialmente En los eventos digitales Para este año Se espera que el evento Tenga nuevas formas De interacción Entre los asistentes Y el evento Como por ejemplo La Gamescom Epics Esta característica Será una búsqueda En redes sociales Destinada a entretener A la comunidad Mientras se prepara La Gamescom Además el centro De contenidos Gamescom Now Se rediseñará Por completo Y tendrá funciones Adicionales Junto con una nueva apariencia Además la plataforma B2B En línea con Gamescom Se lanzará El próximo año Ya que se requiere De un formato híbrido Presencial Y online Para poder disfrutarlo Al máximo La Gamescom 2021 Se llevará a cabo Entre el 25 Y el 27 de agosto Comenzará la noche Del 25 de agosto Con un Open Night Live Que seguramente Haremos en directo Aquí como siempre Todo Así que gracias Por estar ahí Por último Bueno os dejaré Un vídeo En la fuente de descripción De Rims Racing Aprilia Que es un nuevo gameplay De este juego De Nakomi Race World Que ha presentado Que tiene muy buena pinta Este nuevo juego De motos Que bueno Hay que echarle Un vistacillo La protagonista Es Las Pues bueno La marca Aprilia Y bueno Es un juego Donde la personalización Extrema De las motos Será Pues bueno Algo realmente Muy importante Gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao